¿Qué tal? Ha pasado bastante tiempo, desde la última vez, y pues, qué mejor que regresar al juego que vio nacer el canal Minecraft. Esta vez no de PC, sino de teléfono, así que es bastante distinto a la versión de Java, en cuanto a los controles y ciertas formas de jugarlo, pues. ¿Qué tal? ¿Quién de Mónica? Mónica de Doki Doki Literature, porque me gusta un montón. Bueno, es un buen spawn. ¿Qué es lo que voy a hacer? No pienso hacer casa ni nada tan complejo. Solo tengo dos objetivos. El primero es pasármelo bien, echarme unas risas viendo cómo queda en los videos. Y el segundo es matar a la dragona. Entonces, mientras me divierta y tenga como objetivo a la dragona, voy a continuar haciendo esta serie. ¡Gracias! 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 Excelente. La verdad es que un pedernal no me vendría nada mal Un excelente Todo lo voy a ver de seguido, por tanto no van a haber cortes ni nada Los videos, como les digo, solo son de 5 minutos cada uno Y pues básicamente es... Oh, esta no me lo esperaba Y pues básicamente es una serie Al inicio, aburrida al centro y aburrida al final Así que se la pueden pasar completamente si gustan Ha pasado mucho tiempo desde que no juego Minecraft Y no solo eso, los controles, pasar del teclado al teléfono Aún me cuesta mucho trabajo dominarlo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo